Edinson Cavani de 32 años tiene los días contados en el PSG. El director deportivo del club, el brasileño Leonardo, confirmó que el delantero busca salir debido a los pocos minutos que suma tras el arribo del argentino Mauro Icardi. Uno de los primeros equipos que se interesó por el delantero fue el Atlético de Madrid. Ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético de Madrid, pero no la aceptamos, afirmó Leonardo sobre la salida del máximo goleador de la historia del PSG con 198 tantos. Hubo otro club que se interesó en el tenis, se trató del Chelsea. El entrenador del equipo inglés Frank Lampard se refirió en conferencia de prensa sobre la calidad de Cavani. Es un gran jugador. He jugado contra él y siempre me ha gustado su mentalidad y su actitud. Sus estadísticas de goles hablan por sí mismas. Además, añadió que no estoy al corriente de su situación, pero lo veríamos bien. El goleador de la temporada del Chelsea es el joven delantero inglés Tammy Abram de 22 años, con 16 tantos. Sin embargo, Lampard nota que la gran deficiencia de su equipo es la efectividad. La idea de aportar experiencias interesante. A veces los jóvenes jugadores necesitan un poco de ayuda. Esto nos podría servir. Abram es el delantero titular, mientras que las alternativas son el belga Michi y el francés Oliver Giroud. Cabe destacar que este último está muy cerca de cerrar su fichaje con el Inter de Milán. De esta manera, la posibilidad de que Cavani pueda jugar en Inglaterra comienza a tomar mucha fuerza. En otras noticias... Almería venció a la Extremadura 2 a 1 a domicilio este domingo por la fecha 24 de la Liga 2 de España, y llegó a 45 puntos, por lo que comparte el primer lugar con el Cádiz que cayó 1 a 0 en su visita al Deportivo La Coruña. Darwin Núñez abrió el score de penal a los 38 minutos para el conjunto ganador, llegando a 9 conquistas en 14 presentaciones. Más tarde, el artiguense asistió a Juan Muñoz para el 2 a 1 a los 86. Antes, Cristian Rodríguez había empatado a los 41 para el conjunto local. Lo mismo que en Colombia... ...